En la tierra de Aragón, nunca y sin piedad Ramiro 2, su emoje lleva su corona Doce nobles de sangre desalzaron su voz Pero el destino cruel es de mí La campana sonó, su hueco retumbó Las cabezas robaron, la traición se pagó De lo mismo en el centro, su mirada feoza Leyenda de Huesca y la madalgo Acapara de Huesca, tu teñido fatal Testigo de traiciones y un reino en vendaval Las cabezas girando, como hojas al viento Historia se entrelaza con sangre y lamento El avance tomberás, sabio consejero Cortocones en su huerto, un presagio sincero Pero loco susurra en el viento ancestral Peleando también corto en un acto infernal La campana sonó, su hueco retumbó Las cabezas robaron, la traición se pagó De lo mismo en el centro, su mirada feoza La leyenda de Huesca y ama del amor Acapara de Huesca, tu teñido fatal Destigo de traiciones y un reino en vendaval Las cabezas girando, como hojas al viento La historia se entrelaza con sangre y lamento La historia se entrelaza con sangre y lamento O campana de Huesca, tu teñido fatal Destigo de traiciones y un reino en vendaval Las cabezas girando, como hojas al viento La historia se entrelaza con sangre y lamento En las plazas de Huesca, aún se escucha el son La campana repite la historia, una y otra vez Los nobles pedidos, sus almas en prisión La leyenda persiste, la brisa y el ene Oh, campana de Huesca, tu teñido fatal Destigo de traiciones y un reino en vendaval Las cabezas girando, como hojas al viento La historia se entrelaza con sangre y lamento Así sigue la balada en las noches de Aragón La campana de Huesca, resonando la canción Dos de cabezas caídas, tu rey sin compasión La leyenda perdura en la eternidad de la nación Doce cabezas caídas, un rey sin compasión La leyenda perdura en la eternidad de la nación